No me importa lo que pensé la gente Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo es mí? ¿Quién eres tú para decirme cómo es mí? Me vale lo que piense la gente de mí En mi vida yo soy así Sí que me vale lo que piense la gente de mí ¿Por qué? Porque me vale, me vale todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo ¿Quién eres tú para decirme cómo es mí? ¿Quién eres tú para decirme cómo es mí? ¿Quién eres tú para decirme cómo es mí? Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!